Adelante, doctor. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la sesión ordinaria de la Academia Nacional de Medicina correspondiente al jueves 21 de julio de 2022. En cuanto a la agenda del día, tenemos el informe del presidente, informe del secretario, la presentación del informe de gestión administrativa 2020-2022 por el secretario académico y luego el informe de gestión económica por la tesorera doctora Lidia Cruz Rodríguez. En cuanto al informe del presidente, informó sobre algunos detalles sobre el acto de transmisión o juramentación de la nueva justa directiva que se realizará de forma mixta el próximo jueves 28 de julio donde se hizo las recomendaciones sobre el uso de la medalla y el traje académico para los individuos de número. Al resto de los académicos se les recomienda traje oscuro por el protocolo y tenemos un aforo aproximado para 130-140 personas. Hay que cumplir las normas de bioseguridad, tendremos él, cada quien llevará su mascarilla y hay que informarle a los invitados especiales también del cumplimiento de las normas de bioseguridad. Hizo el tercer anuncio sobre la elección de un individuo de número para el puesto número 10 correspondiente al doctor Saúl Peña. Queda todavía un anuncio pendiente que probablemente será el 3 de agosto. Informa que asistió al acto de aniversario, o 66 aniversario, de la Sociedad Venezolana de Asma, leyes de inmunología, y el día de ayer asistió como invitado al acto de juramentación de la directiva de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, que está presidida por nuestro invitado de cortesía, doctor Daniel Sánchez. En cuanto al informe del secretario, informó que concedió 18 entrevistas, o 12 entrevistas a los medios de comunicación en esta semana que está terminando hoy, ocho medios nacionales y cuatro medios internacionales. El 14 de julio asistió como conferencista a la jornada 50 aniversario de la clínica Guerrevere, y el 18 de julio dictó un taller de reanimación cardioculmonar para los residentes de primer año de pediatría del Hospital de Niños J.M. de Los Ríos. Y también recuerda el secretario la invitación para el acto de juramentación de la directiva 2022-2024, que se realizará de forma mixta en el Paraninfo, para hacer las academias, la parte presencial, por supuesto por ir por la vía Zoom, a las 11 de la mañana es la cita. Es todo, señor presidente. Muy bien. Procedamos entonces a la presentación que corresponde para iniciar la sesión del día de hoy. El doctor Unidad de Urbina Medina va a presentar en su función de secretario académico la gestión correspondiente al periodo 2020-2022. Porque está pensando en la computadora o no la es que le diga. No, no, no. Ok. ¿La ven completa la presentación? No ha salido todavía. Ahora sí. Ok. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la presentación del informe administrativo Academia Nacional de Medicina, informe de gestión administrativa, junta directiva 2020-2022, que corresponde a julio 2020-2022. La junta directiva, todos sabemos, está conformada por el presidente doctor Enrique López Loyo, vicepresidenta doctora Isis Néser de la Andaeta, el secretario académico doctor Unidad de Urbina Medina, la tesorera doctora Lilia Cruz Rodríguez, y el bibliotecario archivero doctor Guillermo Colmenares Arreaza. Nosotros fuimos electos el 22 de junio de 2020 y la juramentación fue el 23 de julio. En cuanto a las reuniones de directiva, tuvimos en el 2021 41 reuniones de directiva y en el 2022 realizamos 42 reuniones de directiva, donde lógicamente se trató todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la vida de la academia. En cuanto a las sesiones académicas de los jueves, en el 2021 tuvimos 44 sesiones y en el 2022, 49, eso es un total de 93 sesiones distribuidas de la siguiente forma, 64 ordinarias, 23 extraordinarias y 6 solemnes. En cuanto a las sesiones ordinarias, estuvieron distribuidas 22 científicas, 17 humanísticas, 9 perlas, 4 reconocimientos y 22 foros realizados por las diferentes comisiones y algunas sociedades como reumatología y hematología. En cuanto a los homenajes, se hicieron los centenarios, se hizo recordatorio el centenario de los natalizos, los académicos Augusto León, Francisco Cerdel Vegas, tuvimos el 50 aniversario de la promoción de médicos de la Universidad Central de Venezuela, doctores Gerenas Díez y Castellano, y el 50 aniversario de la promoción de médicos UCB, doctor Fernando Rizke de la Escuela Razzetti y doctor Clemente Acosta de la Escuela Vargas. Y hicimos un homenaje centenario del natalizos del doctor José Guerra Más, del doctor Francisco Miranda Ruiz y el doctor Alfredo Planchar Manrique. Evidentemente nos unimos al júbilo del año tricentenario jubilar de la Universidad Central de Venezuela durante todo el año 2021 y tuvimos un acto central en la academia con motivo de este tricentenario. En cuanto a homenajes, pues ya vimos el 300 aniversario de la Universidad Central, tuvimos un acto presencial y mixto en el Día del Médico 2022, y por primera vez se conmemoró el Día de la Enfermería 2022, que también lo hicimos presencial y mixto y por digital. Se hizo homenaje también al doctor Antonio Clemente por parte de la Comisión de Salud Pública y homenajes póstumos al doctor Manuel Velázquez, a la doctora Alfredo Díaz Brussual, al doctor Ítalo Marcigla, al doctor Miguel González Guerra, y por supuesto a nuestro querido amigo y padrino, doctor Leopoldo Briceño y Ragoje. El presidente estuvo en cinco reuniones en cuanto al Consejo Fundacional y el Consejo Interacadémico, donde se discutieron los diferentes puntos de vida de las academias y del Palacio Interacadémico. En cuanto a los académicos incorporados y electos, tuvimos a la doctora, incorporado a la doctora Claudia Blanda de Suárez, el doctor Luzardo Canache Campos, el doctor Israel Montes de Oca, el doctor Jorge García Camayo, el doctor Carlos Roja Malpita, José Ramón Poleo, Felipe Díaz Araujo, y el doctor Horacio Vanegas, que fue electo en la... Lo que pasa es que ya comencé con esta, pero tengo una presentación más actualizada. Y el doctor Horacio Vanegas, que fue electo en la gestión del doctor Leopoldo Briceño y Ragoje, y se incorporó en esta gestión de 2022. En cuanto a los académicos electos, el doctor Gianfranco Parati, por Italia, el doctor Guillermo Carrasquilla, por Colombia, la doctora Marenel Herrera Cuenca, como miembro correspondiente nacional, puesto 42, la doctora Susana Blanco Sobrino, miembro correspondiente nacional, puesto 30, el doctor Israel Montes de Oca, puesto número 5, y la doctora Nelly Petit, miembro correspondiente nacional, por el Estado de Julia, puesto 18. En cuanto a los invitados de cortesía, tuvimos la elección y aceptación, por supuesto, de los doctores David Lobo, Adérito de Sousa, Germán Roja Loyola, Jocelyn Torres, Ingrid Rivera, Sifrido Miranda, Edgar Belfort, y Jesús Romero Guavarecu. En cuanto a las comisiones de trabajo, tuvimos las comisiones credenciales, cuyo presidente es el doctor Claudio Uno, el secretario Miguel Sávez, Medicina General y Especialidades Médicas, la comisión de cirugía, especialidades quirúrgicas y anatomía patológica, presidente José Manuel de Abreu y secretaria Edi Verónica Mora, la comisión de policultura y pediatría, presidenta Mercedes López de Blanco y secretaria Enrique Tassileo, la comisión de obstetricia y ginecología, presidente doctor Saúl Kiesel y secretario doctor Carlos Cabrera Lozada, y la de medicina social, salud pública y detención médica, presidente Antonio Clemente y secretario doctor Saúl Peña. La comisión de ciencias básicas y praxis médica, cuyo presidente es el doctor Rafael Apistastro y el secretario Andrés Ollano. En cuanto a la presencia de los medios de comunicación, que fue uno de los motivos que más nos guió a hacer presencia a nivel nacional e internacional de la Academia Nacional de Medicina, en el año 2021, como pueden ver, tuvimos 339 entrevistas a nivel nacional, 150 a nivel internacional para un total del año 2021 de 489 entrevistas. Todo esto lo han tenido ustedes a través de estos dos años en todos los informes mensuales. Y en el año 2022 tuvimos 458 entrevistas a medios nacionales y 128 a medios internacionales para un total de 586 entrevistas en el año 2022. Y en total, en estos dos años de gestión, tuvimos 797 entrevistas nacionales, 278 internacionales para un total de 1.075 entrevistas en total. Algunas y más de las diferentes entrevistas a los medios de comunicación. Tanto el doctor Enrique López Loyo como el secretario estuvimos en 10 ruedas de prensa dando información de salud, presentación de informes, a propósito de las diferentes encuestas nacionales de hospitales y a través de la encuesta en COVID, pues fuimos solicitando nuestra presencia en diferentes redes de prensa. A través de la parte de proyección internacional de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo estuvo de gira por Washington, Madrid y Bruselas como parte del recorrido que hizo el foro cívico con personalidades como Feliciano Reina, Andrés Cusano de Pérez Cámara en su momento, la señora Mariela Ramírez, dando a conocer a nivel internacional la situación real de salud del país y también estuvimos a través de la Embajada de Chile en dos reuniones con la señora Patricia Alguen de Chile, conociendo en detalle la situación venezolana. En cuanto a los medios internacionales, pues algunos de los que nos entrevistaron, Voz de América, Algecira, Miami Jera, la BBC de Londres, Noticias Caracol, tiene 24, entre otros. En cuanto a la educación médica continuada, estuvimos en el 2021 presentes en 28 conferencias en eventos científicos y en el 2022, 36 conferencias en eventos médicos científicos también. Algunas imágenes de todas las invitaciones que hemos recibido, estuvimos haciendo entre 2020 y 2022, hicimos 30 talleres de reanimación cardiopulmonar pediátrica de la mano, por supuesto, de la academia y con las filiales de la Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría. En cuanto a asistencia de eventos en diferentes formas, encuentros, sociedad civil, foros, presentaciones de libros, live stream, Twitter time, estuvimos en 193 eventos, de los cuales, como ven ahí la distribución, 15 actos, 64 conferencias, 20 encuentros con la sociedad civil, 60 foros, cuatro presentaciones de libros y 30 actividades a través de las redes sociales como el Twitter time y live stream. Algunas imágenes de todo lo que hemos hecho de estos 193 participaciones en foros, eventos, webinar, en clínicas privadas a nivel público, con la UNICEF, con OPS y todo lo que pueden ver ahí, las diferentes partes de todas las actividades que hemos desempeñado de esta directiva. Un gran logro que se hizo fue el programa de becas, el diplomado en Medicina Tropical, a través de la Academia Nacional de Medicina, de la mano, por supuesto, de la Fundación Francisco Antonio Ríquez, con el Baylor College y la Fundación Simón Bolívar Sirgo, donde se postularon 27 aspirantes y fueron seleccionados 10 becarios que deben comenzar sus actividades a través digitales, para este diplomado, a partir de enero de 2022. Aquí hay que reconocer el gran trabajo que hizo la Fundación Francisco Antonio Ríquez, que en ese momento estaba presidido de manera interina por el doctor Marco Sorte. Realizamos el decimonoveno Congreso Venezolano de Ciencias Médicas, doctor Francisco Querdel Vega, que fue del 16 al 18 de septiembre de 2021, con un comité organizador presidido por la forma honoraria por el doctor José Esparza Bracho, el secretario fue Quínez Habla, el tesorero Marcos Orgui, y el vocal de este comité, el doctor Germán Roja Loyola. Tuvimos 12 simposios con un total de 45 conferencias, 22 conferencias magistrales, para un total de 67 conferencias entre simposios y magistrales, y tuvimos 650 asistentes a este congreso digital. Y como ven en algunas imágenes, pues también hicimos alguna conferencia desde el laboratorio Megalabs, que amablemente prestó sus instalaciones. En cuanto a la proyección comunitaria, hicimos 46 actividades de educación y atención poblacional, las de atención poblacional en conjunto con la doctora Maritza Durán y el doctor José Ramón Gómez Mancebo, quienes han dirigido este equipo de personas y cada vez se han ido sumando más, ginecólogos, el doctor Enrique López Loyo, quien hace la citología que se toman, ha ido el pediatra, quien les habla, cardiólogo, intermite. Entonces hemos estado haciendo estas diferentes actividades, haciendo presencia de la Academia Nacional de Medicina. También se planteó esta directiva, hacer un plan de recuperación de la planta física de la Academia Nacional de Medicina, que desde 2009 no se le hacían refacciones importantes, se consiguió gracias a través de los donantes, sobre todo el doctor Joaquín González Gorondona, una donación muy importante, con lo cual se trabajó en los techos de la Academia Nacional de Medicina, que estaban filtrándose por diferentes lugares y afortunadamente ya se corrió parte de este problema. Queda el residuo de esas inundaciones que hubo en la humedad, sobre todo en la Academia, pues ahí ahora tenemos que abocarnos a terminar de refaccionar la Academia. También se hizo el traslado del frontispicio que estaba en una escalera de acceso a la biblioteca que casi no se usa, esa escalera, entonces se logró colocar en la entrada de la Academia Nacional de Medicina en el primer piso, ese fue el frontispicio que estaba cuando se inauguró el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Entre actividades varias, tuvimos la presencia en los actos de exhumación y beatificación del doctor José Eduardo Hernández, el equipo de patólogos fue comandado, como ustedes saben, por nuestro presidente, el doctor Enrique López Loyo. El Día del Médico 2021 estuvimos condecorados por el Colegio de Médicos, el doctor Enrique López Loyo, quien les habla, el doctor José de Alicarbonel, Saúl Peña y la doctora María Virginia Landaeta por la Sociedad Venezolana de Infectología. También se hicieron, o se hizo una reunión muy importante con la directora regional para América de la Club Roja Internacional, la señora Sofía Sofíor, y el jefe de la misión en Venezuela, el señor Arnaud de Bate, donde estuvo el secretario y compañera diputada Manuela Bolívar, donde oyeron a manera privada y de viva voz todas las estadísticas en cuanto a salud que se están manejando en Venezuela, que no se tienen conocimiento públicamente. También a través de la Universidad Católica Andrés Bello, fuimos convocados por el equipo del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno para participar en el proceso de postulación al Premio Valores Democráticos. Nosotros postulamos personas e instituciones, de las cuales una de las que nosotros postulamos, que fue Caña, el Centro de Recuperación Nutricional de Antímano, pues fue merecedora de esta condecoración o de este reconocimiento del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCA. También la academia participa desde hace dos años, desde hace tres años ya, con la OPS, el Ministerio Popular de la Salud y, por supuesto, la academia. Yo estoy representante en el Comité de Vigilancia de Erradicación de la Poliomelitis, me faltó una de ahí, de la Poliomelitis, informes que se hacen con todo lo recado, toda la recopilación de la información del ministerio, se revisa, se certifica y se envían a Ginebra para que pueda ser procesado por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a comunicados y boletines, hicimos entre 2020 y 2022 50 boletines, tanto por la parte de COVID como la viruela cívica y diferentes aspectos de la vida nacional de salud que era necesario hacer comunicado y plantar una posición de la Academia Nacional de Medicina sobre estos diferentes aspectos de salud en Venezuela. Y en cuanto a comunicados conjuntos, participamos en 19 comunicados también sobre diferentes problemas de salud en Venezuela, participando con otras sociedades y otras academias desde el punto de vista de promulgación y publicación de posiciones y recomendaciones que hacemos como nuestro deber. También agradecemos, por supuesto, a nuestros benefactores, reconocemos las donaciones a la Fundación Francisco Antonio Ríquez, del doctor José Joaquín González Gorondona, Gustavo Julio Volmer, Jorge Tomás Blom, Joaquín Urbano, y que nos han permitido, evidentemente, adecuar nuestra infraestructura. Como ya dijimos, desde 2009 no se le hacían reparaciones importantes a la sección de la parte de la Academia Nacional de Medicina del Palacio de las Academias. También ingresamos como miembro correspondiente el doctor Urbina en noviembre de 2021, el doctor Enrique López Loyo en noviembre de 2022, como miembro correspondiente de la Academia de Medicina del Tácher y el doctor López Loyo en sus diferentes viajes ha estado estimulando a las diferentes regiones para que creen las academias regionales donde compita o competa y a las que ya están formadas, como el Zulia y Táchira, pues para que se incorporen a las actividades de la Academia Nacional de Medicina. Se hace un reconocimiento, el conferimiento del premio José María Vargas 2021 al doctor Escano Roja Malpica, Miguel Ángel de Lima y Trino Batista, su trabajo, el cerebro y el libro arredrío, también el premio Vargas 2021 al doctor David Forero Peña por el trabajo COVID-19 en Venezuela, se confirió el premio José Gregorio Hernández a los doctores Eliana Rilke, Claudia Banderier de Suárez y Enrique López Loyo en el Dase del 21 y el doctor Urbina recibió el premio Francisco Antonio Rilke en el año 2020. En cuanto a publicaciones, la Gaceta Médica estuvo manejada al principio con el querido doctor Manuel Velasco y luego, luego de su fallecimiento por el doctor Enrique Loyo, que aún se mantiene como editor jefe. En el 2020 publicamos estos seis números que ven allí con la diferente cantidad de artículos. En el 2021 ya estaba el doctor Enrique López Loyo como editor jefe. Vemos a diferentes publicaciones, evidentemente no se ha detenido la publicación y en el 2022, esos que ven allí y ya tenemos, el doctor tiene tres suplementos ya en preparación y revisión para próximas publicaciones. En cuanto a las indexaciones, la Gaceta Médica de Caracas están como ven en Latin Index Catálogo 2.1, Aeropop, Previp, MIAR, Web of Science, Google Scholar y Crossref, que son reconocimientos a la calidad de nuestra publicación principal, que es la Gaceta Médica de Caracas. En cuanto a la colección Razzetti, el compilador fue el doctor Leopoldo Oriseño Uragorri. Se publicaron el volumen 23 en junio de 2020, volumen 24 en noviembre de 2020, volumen 25 en junio de 2021 y volumen 26 en febrero de 2022. El portal web sigue muy activo, por supuesto, está la comisión editora coordinada por la doctora Lidia Cruz con la parte de medicina interna, colabora la doctora Marisa Durán, cuero y cultura y pediatría doctor Germán Rojas Loyola, la autenticia y ginecología doctor Carlos Cabrera, en infectología tenemos un outsider que es la doctora María Genial Landaeta, en endocrinología el doctor José Luis Ceballos y en cirugía el doctor José Manuel Abreu, a quienes agradecemos su trabajo y por supuesto a nuestra webmaster, la técnico superior universitaria y la Célix Jiménez. En cuanto al portal web, en el 2021 tuvo 940 entradas con unas 70.240 visitas aproximadamente y en el 2022 tuvimos 1.124 entradas con 83.127 visitas de los cinco continentes que nos han estado visitando y ahí vemos otras publicaciones que se han hecho en el portal web. También se hizo en el anual electrónico el 30 de noviembre de 2020 y por supuesto recordamos a quienes nos dejaron físicamente, el doctor Francisco Querdel Vega, Alfredo Díaz Busual, el doctor Miguel González Guerra, el doctor Ítalo Marsiglia, el doctor Leopoldo Griseño, el doctor Velázquez, pues que descansen en paz y por supuesto no podemos olvidar la partida de nuestra querida Laura González, que fue el 20 de octubre de 2020 motivado a la COVID. También ejercimos la democracia en la postremería de nuestra gestión. El 2 de junio se hizo la elección de la nueva Junta Electiva 2022-2024 y a todos sabemos y para los que estén en YouTube, la presidenta, la doctora Isis Nessa Herlandaeta, el vicepresidente, el doctor Unidad de Jormina Medina, el secretario, el doctor Marcos Orgui Venturoni, la tesorera, la doctora Lilia Trunodríguez y el bibliotecario, el doctor Guillermo Colmenares Arreaza, los cuales asumiremos y aseguraremos la juramentación el próximo jueves 28 de junio. Es todo, gracias por su atención. Se somete a consideración el informe de gestión administrativa presentado por el secretario académico, doctor Unidad de Jormina Medina. Gracias, señor secretario académico. Vamos a someter a la consideración de los individuos de número quienes tienen el derecho a voto en esta sesión para proceder a la definición administrativa de esta sesión de cierre. Vamos a recordar que la segunda parte de la reunión será privada para la concurrencia, dada la información que se va a vertir allí desde el punto de vista del componente de manejo administrativo con el Estado y además el manejo de fondos que se hace directamente vía Fundación Francisco Antonio Ríquez. Alguien que tenga una opinión puede vertirla en este momento. Adelante. ¿Alguna consideración sobre el informe presentado por el doctor Unidad de Jormina Medina? El doctor Marco Sorgi levantó la mano. Adelante, doctor Marco Sorgi. Muy buenos días. Una lluvia de buenas noticias, un informe extraordinario, actividades a granel, una gran proyección por parte de la academia y un trabajo sólido y bien realizado. Por mi lado, felicitaciones a la justa directiva. Muy bien. Someto a consideración vamos a... El doctor Saúl Kisser está también solicitando la palabra. Adelante, Saúl. Adelante, Saúl. Buenas tardes a todos y muchas gracias por concederme la palabra. Quiero expresar mis felicitaciones a los miembros de esta junta directiva y en especial al presidente y al secretario por la labor cumplida, sobre todo en tiempos que no son regulares para la vida académica y la vida en general del país. Quisiera hacer una pregunta en relación con el informe presentado por el doctor Unidas de Urbina para aprender cómo hizo él para poder dar ese número tan grande de conferencias, de estar en invitaciones, de estar con las periodistas y todo para que le haya salido también. es con el objeto de aprender por si acaso algún día me toca una actividad similar. Muchas gracias y felicitaciones y abrazos para cada uno de ustedes. Muchas gracias doctor Kiesel. ¿Cómo se hizo? Fue jugando como con el tiempo, tratando de cumplir con todas las invitaciones, dando siempre la imagen seria de la academia, siempre profesional, siempre académica, por supuesto, y bueno, eso motivó las diferentes invitaciones y los diferentes viajes y las diferentes entrevistas. Enrique yo he dado más o menos como tres, cuatro entrevistas por día, por eso esa gran cantidad de actividades que logramos hacer afortunadamente y nos hemos convertido en voceros pues de la salud en Venezuela y como bien dice Enrique, la Academia Nacional de Medicina es la casa de la medicina y hemos tenido afortunadamente muy buena aceptación y muy buena credibilidad ante los medios de comunicación. También mucha calma y paciencia Saúl para esa entrevista porque a veces tú dices una cosa y titulan otra y entonces te meten en problemas. Me pasó hace dos semanas con NTN24 una declaración y colocaron otra cosa en la declaración inicial. A veces uno tiene que llamar y solicitar una corrección porque nos pone en peligro no solamente de forma individual sino a la institución. Sabemos que tenemos dificultades para correlacionar un poco las ideas con la comprensión del Estado en ese sentido. Por lo tanto hay que ser menos explícito a veces para dar explicaciones y eso sobrelleva a interpretaciones que no son las correctas. Hay que tener mucha paciencia mucha calma y lograr para todas esas entrevistas un punto intermedio que sea más institucional que una opinión personalísima que tal vez uno puede distar mucho de lo que tiene que decir en el ámbito de la institución. Adelante José Antonio Derechos de Palabra el doctor José Antonio Deli. Doctor Friboy y luego Ayser. Adelante José Antonio. Muchas gracias por haberme dado la palabra. felicito profundamente a Uníades y a toda la Junta Directiva por el inmenso trabajo que han hecho. Eso no es fácil y sobre todo por haber dado a conocer tanto nacional como internacionalmente la Academia Nacional de Medicina que tanto plomo ha recibido de un narco gobierno que lo que quiere es destruir. estamos en transmisión estamos en transmisión pública. Ok y sin embargo hemos podido sobrevivir seguimos adelante gracias al esfuerzo de tanto Enrique como de Uníades por las entrevistas por todos los boletines por mantenernos al día y por mantener al día la presencia de la Academia Nacional de Medicina en Venezuela. Muchas gracias Gracias a ti Doctor Saúl Bigoy Muchas gracias señor presidente señor secretario no añado nada nuevo pero sí un justo reconocimiento de la directiva que está finalizando ahora por la gran labor que han hecho en circunstancias bastante difíciles porque a través del online salvaron la reunión y la actividad de la Academia todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva hicieron una magnífica labor algunos más evidentes otros menos evidentes pero es la suma de todos y cada uno y fue una gran labor y muy difícil igualmente a la nueva directiva que se encarga la próxima semana le auguramos que continúe esta difícil y exitosa labor muchas gracias Gracias a usted doctor Doctora Aysa Müller y luego el doctor Horacio Vanegas Gracias por darme la palabra realmente lo que quiero es felicitarlos a la Junta Directiva Saliente presida por el doctor López Loyo por toda esta actividad que no se perdió incluso con pandemia seguimos adelante seguimos con ello entonces yo creo que esto es importantísimo de que la academia se ha mantenido en todas sus reuniones y las ha aumentado más bien durante este periodo tan difícil que vivimos aquí en Venezuela así es que mis más sinceras felicitaciones por el equipo que está saliendo ahorita Gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias y luego doctor Rafael Apiz Castro Adelante Horacio micrófono Ahí 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 está distorsión distorsión de la voz Doctor Banegas está teniendo un tema con su computador hay una distorsión del sonido y le estamos escuchando muy agudo su voz entonces le pido el favor si puede salir un momento de la reunión y volver a entrar porque tiene una distorsión muy fuerte en el sonido que estamos escuchando Gracias Doctor Rafael Apiz Castro mientras el doctor Banegas corría su sonido Adelante Rafael Sí obviamente mis felicitaciones muy sinceras a lo que ha hecho esta junta directiva realmente ha sido titánico y bueno todo depende de de una serie de factores que se tomen en cuenta todas esas opiniones todas esas recomendaciones y comunicados que ha hecho la academia en estos dos años se tomen en cuenta para mejorar una cantidad de problemas de salud en el país y de nuevo mis felicitaciones muy sinceras gracias muchas gracias Rafael muchas gracias lo importante es que la institución diga lo que se debe decir ahora la respuesta del estado es la que se debería esperar de acuerdo al deber ser que es lo que nosotros consideramos que fundamenta una gestión como esta de una institución de tanto de tanta trayectoria entonces lo que podemos entonces someter a a votación Lira Network hizo una una plantilla que solamente le recordamos pueden votar solamente los individuos de número de acuerdo a la información que dio el presidente muy bien por favor a colocar el tarjetón electoral o el formato de votación agradecen por el chat y felicitan Eduardo Morales Andrés Ollano Franco Calderaro Arrea Coatella y Ládica Zanobo ahí tiene salió vamos a repetir ese formato porque algo pasó algo pasó de una vez te dio la lección esto como que lo manejan a manos peludas Colombia por favor vamos a repetir el formato formato en blanco bien ya lo ya lo vamos a volver a repetir ok está saliendo ok está saliendo ya con la respuesta hay que dejarlo segundo doctor estamos transmitiendo por YouTube les recuerdo que por orientaciones del doctor Rafael Badel financiera que presentará doctora Lilia Cruz Rodríguez será en sesión privada de tal manera que al finalizar la aprobación de gestión o la desaprobación nosotros cerraremos la transmisión pública por YouTube ahí está el tarjetón proceda a emitir su opinión por favor solo los individuos del número la doctora Doris también en el chat muchas gracias Doris por tu opinión la doctora Doris perdón además de las felicitaciones quiero decirles que nos llena de orgullo por todo el trabajo realizado e igual los mejores augurios para la próxima junta directiva gracias la doctora Lady Casanova felicitaciones y agradecimiento ante la excelente actividad desarrollada y la proyección de la Academia Nacional de Medicina en este periodo tan espectacular el doctor Ria Coatela las mejores las mejores felicitaciones por su extraordinaria labor luego mi felicitación el doctor Franco Calderaro a la junta directiva 2022 por su labor realizada en pro de la ANM y una labor espectacular luego el doctor Andrés Sollano también felicita la gestión realizada especialmente por el esfuerzo para sortear dificultades surgidas en estos dos años de pandemia el doctor Sollano igualmente el doctor Eduardo Morales expresa una impecable gestión en una época difícil para el país con gran número de actividades tanto científicas como humanitarias logros sostenibles para la Academia y una gran proyección nacional e internacional nuestras más cálidas felicitaciones a todas las juntas directivas salientes así como al entrante con nuestros mejores deseos por el éxito de su gestión el doctor Germán Rojas Malpica Carlos Rojas Malpica excelente gestión felicitaciones a la junta directiva significativa presencia de la ANM muy bien entonces vamos a continuar adelante Colombia con el resultado de la votación un segundo doctor estamos entonces transmitiendo por YouTube para no dejar en blanco el audio gracias a quienes siguen esta transmisión o lo van a ver a través de la grabación se ha presentado la gestión 2020-22 en cuanto a sus resultados administrativos confirmenme si lo que está proyectado es el resultado de la votación por favor si doctor señor secretario sirva leer el escrutinio la pregunta fue aprueba el informe administrativo fue una sola opción si o no el 100% aprobó el informe administrativo de gestión de la junta directiva 2020-2022 agradecemos su confianza muy bien muchas gracias hasta esta sesión es la última sesión administrativa la próxima sesión esta es una sesión ordinaria para la presentación de la gestión y agradezco la audiencia para este día que ha sido un honor haber sido su presidente hasta esta próxima semana muchas gracias señor secretario les pide la transmisión si les pedimos la transmisión por la canal youtube seguimos con la transmisión por zoom para los miembros de la academia para la presentación del informe de gestión que